He trabajado fuertemente en la lucha de mi esposa y fueron muy rápido, viajando para hacer más rápido. Pues también gracias a que ese día yo consulté a esa gente y le di a la dirección y resulta que siempre era medio que tenía mi esposa. Era medio que se echocaron de esa casa, el otro día volvía, volvía un corte de mi esposa, no sé si me iba a dejar en el día, por ejemplo, me incontro de mi esposa. A la lluvia no te ha dicho cualquiera que si ve el móvil. Muchas bendiciones y muchas gracias por darnos este tiempo. De verdad que de todo corazón y de parte del mundo hispánico sentimos mucho toda esta tragedia que está pasando con tu esposa. Pero te quería preguntar, que me hablaras un poquito de ella, cómo fue la llegada de ustedes aquí a los Estados Unidos como inmigrantes, un poquito de la historia. Llegamos el 4 de septiembre del 2016 y me vine solo por ella. Yo no me quería venir a los Estados Unidos, pero ella vino mucho antes y visitó a su hermana y a ella le encantó, se enamoró de los Estados Unidos. Y con la situación que estaba pasando en Venezuela, ella decidió que nos vinieramos aquí a los Estados Unidos. Desde que llegamos aquí a los Estados Unidos, lo mismo he hecho es trabajar, trabajar duro, todos los días echándose adelante. Y aquí quedó en los Estados Unidos. ¿Alguna vez evaluaste que tu esposa cuando se convirtió en una persona que se dedicaba a ser taxista, podría arriesgar su vida? Siempre. Los peligros de la calle, los desafíos que enfrentaba al salir a la calle. Siempre, siempre, siempre se lo dije. Siempre le hablé con el corazón de que se me quedara en mi casa. Pero ella era una mujer luchadora y siempre quiso ayudarme, siempre hemos echado hacia adelante. Y nunca me dejó solo con toda la carga económica. Siempre quiso estar apoyándome económicamente. Siempre. Y los, bueno, los dos cuando llegaron, pues hace cuantos, bueno, hace varios años, este, los dos hacen parte de la misma compañía de taxis. ¿Nunca sintieron ese miedo como conductor? Yo me salí hace dos años porque creamos una pequeña empresa y ya yo me salí, seguí trabajando. Por eso dije a ella, ella se podía quedar en casa tranquila. No traemos un bolso de dinero a la casa para traerlo de suficiencia, para vivir, pero siempre me quiso apoyar económicamente. Nunca me quiso dejar solo con toda la carga. Johnny, este, ¿cuándo, cuándo fue que te dijeron las autoridades que ya te podían entregar el cuerpo de ella? Porque todavía no lo tienen ustedes. No. Ellos me dicen, para la siguiente semana, en el favor de Dios, me entreguen a mi esposa. Y me imagino que todavía siguen sus investigaciones, me imagino que siguen, no sé, analizando su cuerpo. O tratando de agarrar huellas de la gente que le hizo eso. Pero eso, yo no le pedí como a mi corazón, que ya yo la quería tener a mi lado, pero parece que todavía no es posible. Hay que dejarla trabajar. Así es. ¿Pedían a la policía alguna respuesta de por qué le dieron tanto tiempo para confirmarle que le dieron a que la señora se me ha respondido también? No, ellos me habían dado a mí, el mismo martes que yo consideré a mi esposa, ellos me lo habían dicho. Lo que pasa es que no había que decir nada porque pedían un entompecer con la investigación. Cuéntame algo. Y estas personas están, tú sabes algo, si están en Estados Unidos, pues ya sé, de pronto se fueron, porque hace mucho tiempo que eso. No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Y cómo fue esa reacción de impotencia tuya cuando viste que una de las sospechosas había sido una de las personas que tú ya previamente habías visto? Me sentí culpable, me sentí culpable porque yo llegué a esta casa y yo no sé si por el policía no hacerme caso ese día y yo llegara a esa casa cometí un error y esta gente le hizo daño a mi esposa. ¿Qué le puedes decir a la gente que se entregue, que responda por lo que hicieron? ¿Y qué le puedes decir a la otra persona que todavía no se ha identificado, que ya está en video en las cámaras de Ross y en otras partes, que todavía no es una sospechosa, pero fue la última persona que se registró con video? Que si tiene miedo o algo, que solamente se haga y diga qué fue lo que pasó. Si ella solamente estaba acompañando ese día a mi esposa, ¿dónde la dejó? ¿Qué pasó? No sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué sigue de hoy en adelante para ti y tu familia? Mucha tristeza, mucha tristeza, mucho dolor. Porque yo, todos los días le pido a Dios que las quiero tener a mi lado. Hemos 22 años al lado de ella. Estuvimos mucho, no te voy a decir que fuimos una pareja perfecta, una pareja feliz. Como todas las parejas, perdíamos, no dejamos, perdíamos, no dejamos, pero siempre, siempre, siempre estuve a su lado. Yo ni tus hijos, ¿cómo han tomado esto? Porque ya tienes un nieto también. Están conmigo, han tratado de no dejarme solo. Y estamos ahora los tres con su hermano apoyándonos y tratando de seguir, de seguir adelante. La comunidad ha respondido con calidez hacia tu familia, hacia ti. Ahora decías algo importante, que también hacen comentarios negativos, que de cierta forma insultan la memoria de tu esposa. ¿Y tu mensaje es contundente para esta gente? Gente increíble, gente que no creo, gente que de verdad todavía no tienen corazón. Gente que no sé por qué pueden dar comentarios sin conocer a Rosana o decir que hizo o no hizo. Es solamente gente que no sabe lo que está pasando. Solamente yo no voy a opinar de alguien o algo, si no conozco a esa persona. Pero estamos en un mundo hoy en día que es así. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Gracias. Gracias. Mucha fortaleza. Muchas gracias y mucha fortaleza para ti y para toda tu familia. Dios los bendiga. Amén. Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Hispánico? En este momento acabamos de terminar la misa que fue en honor a Rosana Delgado, la mujer venezolana de 37 años de edad que encontraron muerta hace una semana después de haber desaparecido. Ella es una joven madre, taxista, que hemos estado cada día brindándoles y trayéndoles un poquito más sobre esta información. Bueno, estábamos en la misa y acabamos de hablar un poco con el esposo de Rosana. Nos cuenta que tanto su familia como él están muy devastados por la situación. Nos comenta que ya sabían de la muerte de su esposa desde el día martes. Sin embargo, no querían comentarlo por no perturbar la investigación. Todavía está a la espera del cuerpo de su esposa. Todavía seguimos investigando cuál fue el motivo de estos asesinatos. Es una historia muy difícil que ha conmovido sin lugar a dudas a toda la comunidad hispana. No solamente a la comunidad venezolana, sino a todos. Es una historia bastante triste, pero vamos a seguir trabajando poco a poco para seguir conociendo muchos más datos sobre esta historia. Vino bastantes, bastantes personas a la misa, amigos, conocidos, compañeros y simplemente personas que se conmovieron por esa historia. Pudimos notar que la iglesia estuvo bastante llena, fue una ceremonia muy bonita, con un altar, con una fotografía de Rosana. Pero bueno, gracias por estar acá conectados con nosotros. Como les repito, vamos a mantenerlos informados poco a poco sobre todo lo que está ocurriendo con respecto a Rosana Delgado, que ha entristecido enormemente a toda la comunidad. No solamente a la familia, sino a todos. Manténgase conectado con el mundo hispánico para tener todos los detalles sobre esta historia. La reportada Camila Daza, desde Atlanta. Gracias. Bueno, hemos intentado, bueno, ya vieron, ya hablamos con el esposo de Rosana Delgado, Johnny Castro, quienes nos nos estaba comentando un poquito sobre qué es lo que ha pasado hasta el momento y seguimos esperando más información. Rosana, ella se ve muy joven, muy guapa, llena de vida, un caso que era hermosa, ha impactado a la comunidad, no solamente en el seno de su familia, sino de todos los hispanos. Ya no tiene más palabras, usted ya comentó que merece respeto, una situación que su familia merece respeto y que ha dejado el nido vacío ante su pronta conciencia. Gracias, Johnny, gracias por confiar en nuestro trabajo, que Dios lo bendiga y le dé muchísima fortaleza, porque esto no solamente se trata de un caso meramente policial, donde se ponen en relieve, una serie de situaciones que involucran a las autoridades y a la vulnerabilidad de las mujeres taxistas, sino también es una familia seriamente impactada, es un esposo que se ha quedado sin su esposa, hijos que se han quedado sin su madre y además sufriendo. Lo ha adorado. Gracias, Johnny, que Dios le dé mucha calma y ya sabemos que está usted esperando el cuerpo de su esposa y que después se le va a dar cristianas de cultura, nos dijo también que no enviarán sus restos a Venezuela. No, se queda con usted. Si yo algún día parto en Venezuela, se va a comer. Muy bien, gracias. Ya no le preguntamos más, dejemos que transcurra. Muchísimas gracias, Johnny. Acá estamos los medios de comunicación también mostrándole nuestra empatía, nos unimos al dolor, nos unimos a esta circunstancia por demás desfavorable, porque también somos parte Muchísimas gracias por todo, por permitirnos este momento nomás. Hay muchísimas personas conectadas que también le desean muchísima fuerza y muchísimas bendiciones para ti y para toda tu familia y que podamos salir adelante de esto. Acá lo que esperamos es que se haga justicia, que tenga bonita tarde. Es un acto muy triste donde un padre lamentablemente... Bueno, amigas del Mundo Hispánico, así que quiero ver, estamos a... ...conocer todos los detalles sobre esta historia. Que nos comenten que ahora seguiremos esperando a que las autoridades hagan su mejor trabajo. Que tengan que ser informados y conectados con Mundo Hispánico para conocer todos los detalles sobre esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias!